El nuevo consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, que ha reconocido que se siente fogeado para asumir este cargo, ha indicado que cuenta con un programa sanitario que mantiene el modelo de una sanidad gratuita, universal y de calidad. El consejero de Salud y Familias defiende una sanidad gratuita, universal y de calidad. Luego, en este tiempo me ha dado tiempo perfectamente a mi grupo a crear un programa electoral específico, singular, manteniendo nuestro modelo sanitario de una sanidad gratuita, universal y de calidad. Y tengo, sobre todo, conmigo un magnífico equipo forjado a lo largo de estos últimos años que va a ser el punto de lanza del funcionamiento de esta consejería de Salud y Familias. En declaraciones a los periodistas tras el acto de toma de posesión de los consejeros del nuevo gobierno andaluz en el Palacio de Santelmo, Jesús Aguirre mostró su satisfacción por contar con la confianza del nuevo presidente de la Junta, Juanma Moreno, para dirigir esta consejería, que es algo para lo que, según expresó, lleva preparándose durante mucho tiempo porque él ha trabajado en el ámbito sanitario, a donde llegó cuando en el año 1982 aprobó unas oposiciones como médico. Aguirre indicó que durante todos estos años ha conocido la problemática específica de los trabajadores sanitarios y ha abogado por humanizar la relación entre los profesionales y los pacientes. Creo que me conozco bastante bien el ramos, luego, desde el punto de vista político, pasear a la política para aportar mis conocimientos en la vida civil, a la política. En el año 2008 no llevo mucho tiempo lo que es en política, pero sí me ha supuesto un gran bagaje como portavoz de sanidad en el Congreso, como portavoz de droga en el Congreso y en el Senado, portavoz de sanidad en el Senado, muchísimas comisiones, preguntas parlamentarias, lo cual me ha hecho que esté fogueado para la vida política y, sobre todo, que sepa perfectamente lo que hay que hacer. Aguirre recordó que ha tenido ocasión de trabajar con tres presidentes del Partido Popular Andaluz, como Javier Arenas, Juan Ignacio Zoido y Juanma Moreno.